Infarto reciente, infarto antiguo, tenemos neumonía y tenemos bronconeumonía. ¿Ya? Entonces aquí, la primera lámina, el trombo. Entonces ahí van a ver ustedes la presencia del trombo en el vaso sanguíneo, que es una arteria de gran calibre. Entonces ustedes pueden ver que ahí está la pared de la arteria y el trombo. Ustedes pueden desplazarlo y moverlo para que vean todo el endotelio, parte del endotelio y la cúnica, ¿no? La íntima, cúnica media, cómo parte de ella está incorporada con el trombo, ¿cierto? Y es por eso que ya obstruye la luz vascular, ¿no? Entonces ahí lo pueden ver, se va formando ese trombo organizado que ocluye la luz. Entonces ya van a ver, ahí está el endotelio, que está bien delgado, está teniendo un poco rosado. Y pueden ver las capas de la arteria. Pueden ver, pueden pasarlas a ver. Claro que siempre hay que ver las láminas a menor o medio, a mayor o menos, ¿no es cierto? Porque uno a mayor o menos va viendo más las estructuras, ¿no? Entonces el trombo se organiza. El trombo va a ser conformado por hematía, leucocitos, ¿no es cierto? La etas y el filtinófilo que va a hacer que este trombo se consolide, ¿no? Este es un elemento de hierro. ¿A mí no te pido fibroso? Sí, es un elemento. No, no te pido fibroso. El trombo está organizado, por eso se ocluye la luz. Porque si no fuera solamente este elemento de sangre, lo podemos diluir fácilmente. Por eso aquí la trombosis, cuando hay una trombosis tenemos que utilizar anticoagulantes, ¿no? Y eso es lo que hace, bueno, el que fue de aquí, no sé si usted se hace un pano cardiovascular, pero los cirpanos cardiovasculares utilizan altas dosis anticoagulantes. Incluso hay unos anticoagulantes que no son tan fáciles de encontrar. Vienen encontrados y vienen inestados. Porque uno de los anticoagulantes es preparina, otro es la huaparina. Pero nosotros también tenemos otros anticoagulantes que cada polla está en 80 y 100 dólares, ¿no? Y, por ejemplo, un paciente que tiene un infarto o que surte una trombosis, generalmente tiene que promediarse dos o tres ampollas al día. Entonces, imagínense, como decir, 12 dólares por cada día, que tiene que hacerse conciencia. Entonces, por eso, y a veces si son medicamentos, o sea, muy rápidos. O sea, se coloca y rápidamente puede diluir ese coagulo de tal forma que el paciente se mejora. Entonces, a veces hay que gastar esa cantidad para lograr la rapidez en devolver la función a esa zona que está incluida. Entonces, como les digo, estos medicamentos ahorita no hay en el medio del síndico y tampoco en las farmacias. Solamente los manejan los especialistas que tienen ciertos lugares donde ellos internamente son importados. No hay ni para decir nada más. ¿En este caso de los amigos saben quién decirle? Porque normalmente... Ah, exacto, exacto, exacto. Sí, las UCIs, generalmente los cuidados intensivos, ya los médicos saben quién. Y, por ejemplo, antes, por ejemplo, decían llamar a la doctora Bogatá, porque era mexicano, pero el celular tenía contacto con Estados Unidos y traía los ampollas, ¿no? Ahora, no sé, ya será un profesional, pero tiene sus contactos, son los que traen a las ampollas, y el cualquiera lo puede pagar en ese momento y se le coloca a su paciente, ¿no? Y se recupera. Entonces, porque saben cuál es el tratamiento de personas que tienen infarto, y que tienen problemas, es que están en la pobreza, y pueden poner a los poblantes que en ese momento se utilizan grandes dosis, y después hay que disminuir la dosis, porque si no, se va a ir como borrante. Después hay que controlar, controlar a este paciente con análisis laboratorio, por supuesto, para regular esto. Y luego, a este paciente, si es que es por un problema con su infarto, para que ese vaso se canalice, recanalice totalmente, se les lleva a la altura. Y ahí es una terapia, porque es la terapia cardíaca, los llevan a la altura a esos pacientes. Pero no pueden subir la altura, los llevan a la altura porque van en helicóptero. Y los llevan a la altura, parados ahí o no, hasta que de poco a poco puedan soportar, estar en esa, soportando esa altura, porque el organismo sufre más cuando empieza a subir, es como que van con el soroche. Pero si la persona viaja al lugar, toma un reposo, se va aclimatando, y la persona no le da el soroche. Pero si una persona va subiendo, subiendo, va a subir todos los estrados del cambio. En cambio, por eso es que hay ellos, los pacientes que están juntos, hay una terapia que la lleva a la clínica, ¿cómo se llama? La clínica, ¿qué está en? ¿Ah, no? No. La que ve prácticamente, ¿cómo se llama? La clínica San Pablo. Tiene un equipo de médicos que está en contacto con los de San Pablo, porque San Pablo es una clínica que vive de vecinos. Entonces, tiene el contacto con los de San Pablo de la FAP, que llega a los pacientes a la altura, para que se les ayude. ¿No? Entonces, de la zona. Poco a poco, hasta que el paciente, allá adentro les hacen hacer ejercicios, caminar un poquito, y después ya el paciente regresa, ¿no? Baja a la ciudad, y el paciente es un día, la recupera, y como se llama, se da un poco. ¿No? La clínica, se cambia de actitud dispara, la clínica, diría que se recupera el tronco, o para que el tronco, o para que el tronco, o para que el tronco, no, es para que los vasos se dilaten, ¿no? Y sean viables, recuperen su función. Y eso es lo que pasa, miren, es una función fisiológica. Entonces, cuando nosotros decimos, que nos vamos al Cusco, que decimos que cuando uno va al Cusco, se siente, las personas lo dicen, me siento con más energía cuando voy al Cusco, cuando voy al Cusco. ¿Pero por qué? Es porque nuestros vasos sanguíneos, todo se dilata. ¿Por qué esa altura? Los vasos sanguíneos se dilatan. Entonces, al estar más dilatados, respiramos mejor, nos sentimos mejor. Todos nuestros ojos son más perfundidos. Y cuando realizamos, realizamos más pilas, ¿no? Eso a todo mundo le pasa. Es una sensación fisiológica. ¿No? 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 Es que los vasos dilatadores son como, que en fuerza, ¿no? Porque son medicamentos. Esto no. Esto es algo natural. Que las fibras elásticas se elongan, ¿no? Un poquito más. ¿No? 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 Por eso que hay personas que dicen, no, a la altura yo nunca voy. Dicen, me cae mal. Pero no, al contrario, se daña. Es bueno. Porque nos mantiene siempre, ¿no? Nuestros vasos sanguíneos siempre están con facilidad de ser extendidos, soportar, ¿no? Y nos mejora la salud. ¿No? Porque así como aquellas personas que le dan la periclerosis, los vasos sanguíneos se ponen tan rígidos que es como si fueran, pues, galletas duras, ¿no? Que luego, un pequeño golpe, se rompe, se quita. Eso pasa. Es así. Es mejor que sean elásticas. Eso lo logramos con la altura. Lo mismo con manejar la bicicleta, hacer ejercicio, jugando su culbito. Eso lo hace. Relatan sus vasos sanguíneos. Pues ustedes sí tienen esa sensación de calcarse a su periodismo que los vasos sanguíneos están exportando el grupo sanguíneo que te ha movilizado a otras otras sociedades. Sí, sí. Porque está cambiando. Creo que el movimiento es muy importante. Porque el movimiento del ser humano, eso está demostrado incluso con los chinos, que han hecho muchos trabajos de investigación, porque el movimiento nos va a salir. Aquí es que dicen en la oficina sentadita. No tiene que irse a la casa. Entonces, ellos entienden lo que nos lleva a tener joven, cuando nos va a tener salud. Eso es. Y siempre tenemos que estar ahí. Todo lo que esté en la humanidad tiene que irse a la casa. No solamente eso. Lo gana, pero lo toca. porque lo debe de hacer se puede hacer. Diga a ustedes si lo mueve es el libro. Y que encaminen ese movimiento. Y que aquí lo amasa y lo guarda para que no. Ustedes, No. Pero el trompo tiene que estar pegado en la mano para deridarlos a la pared. ¿Hay una formación que no solo para la persona? ¿Los en el mundo? No. ¿Hay un punto? Ahora vean que ahí suena donde no hay luz. Por eso es que dice que cuando se ocuye totalmente, totalmente, lo que tenemos que hacer es la recanalización. La recanalización es que hay un espacito, que hay un huequito. Es como cuando nosotros estamos viviendo todos los carros, está yendo por la avenida y las avenidas. Pero tendremos que buscar una salidita para que empiece a descomfesionarse, porque si no, claro, y eso es lo mismo que estamos viendo. Esto tiene que haber un pequeño espacito para que empiece a recanalizarse el vaso y la persona recupere, si es que es un trono en la pierna, recupere el movimiento. Entonces, ¿esa pasar? ¿Es la boca que está en la luz? ¿Está formada, digamos, por un tefilo, por un tefilo, por un tefilo, por un tefilo? Claro, hematíes, leucocitos, colesterol también. Ah, sí, claro. Algunas sonitas, sí, que es colesterol, que no se pime. No se pime. Por eso que nosotros tenemos que cuidarlo, todo lo que va con nuestras tuberías internas. Y todo lo que va con nuestras tuberías internas depende de lo que nosotros comemos. Nosotros somos los que les seleccionamos qué vamos a comer. Porque ya de chiquitos la mamá les enseñó a comer. La mamá era primera que se me quitó su leche, me quitó su papilla, su caldo, su juguito de ensenador, su juguito de granadilla. Enseña a la mamá. Pero cuando ya son muy grandes, cada uno selecciona lo que vaya a comer. Entonces, yo como más grande, yo como más grande. Por eso, si nosotros somos los que van a educar, nosotros somos los que elegimos. Nuestro elemento está en la fiebre, yo creo que no creo que es la fiebre. Entonces, por eso es que cada vez está diciendo que tenemos que elegir mejor. Porque si no, vamos a tener cosas que se leen a la fiebre. Y además, o sea, ¿qué es lo que es? Un poco se nos enseña un poco sobre la parte de nutrición. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Consumir primero proteínas. Después, terminamos y los antioxidantes que son vegetales. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen que llegar primero para que nosotros se desalicen y no engordemos. Porque si ponemos las proteínas al final, que son un poquito más pesadas, no vamos a, no vamos a, se va a quedar como, ¿qué dice, rezagadas? Más tiempo nosotros vamos a engordar. Primero comemos proteínas, todo lo que sí es un pollo, carne, primero. Y después comemos el resto de alimentos, ¿no? Entonces, y las frutas a veces es mejor comernos muy temprano. O sea, a las once de la mañana. Y las ensaladas, de verduras, comen las frutas. Y muchas veces, ¿a qué hacemos cuando nos hacemos? Primero comemos las frutas. ¿O lo que no es? Claro. Sí, y es tamán. Según la necesidad, será que es tamán, porque dice que los forman claros. Y lo mismo depende en qué tipo de alimentos comemos. Como ya yo les decía, con pollo a la raza no podemos comer pues una única cola helada. No. Porque sellamos nosotros la grasa. ¿No es cierto? Entonces deberíamos con algo tibio. Más bien, cuando comemos de repente algún ceviche, ahí sí podemos tomar una gaseosa helada, porque todo está a salir. Guardamos el mismo temperamento. Y cada cierto tiempo, como decían las abuelitas, hay que darle un, este, un laxante, un calante. Eso no le está bajando, decían las abuelitas. Porque decían, ay, no, ya no, hoy en día ya no se estira. No. Y eso tenía una verdad. Porque en la actualidad, ¿por qué hay mucha enfermedad en el colon? Porque las personas públicas, pero no evacúan en la cantidad y se quedan almacenados dentro de los intestinos. Entonces, la persona que tiene con, con este, aquellos que no van al baño dos, tres días. Estelimiento, mal aliento, sensación de pesadez. Y no pueden dormir. Y no se sienten llenos. Entonces, es necesario, por eso que ahora otros dicen, si no es un laxante, ayuno. Por lo menos durante el mes, uno o dos, o cada quincena o quincena. O de repente, no comer nada, toda la mañana. Ya en la tarde, consumir albaresa suave, con líquidos, sobre todo. Para que el intestino se vaya limpiando. Porque imagínense cómo estarán nuestras tuberías internas. Claro. Imagínense cómo estarán nuestras tuberías internas. Cuando nos damos unas comilonas, se vean desechos. Entonces, imagínense, pobrecita, seguido de todo, todas las velocidades estarán ahí, a veces a derivas de algunas sustancias, ¿no? Entonces, es bueno que nosotros hagamos una limpieza. Nuestras tuberías internas. O los vasos sanguíneos, el tubo es testigo, ¿no? Y se nos sentiremos mejor. Y la verdad, cuando uno hace yo, se siente mejor. Porque claro, pues se vive en todas las tuberías internas. Entonces, uno se siente mejor. Yo me acuerdo que una sola vez estuve nueve días sin comer. Pero fue porque no esperaron. Entonces, cuando se le cerró el coro, me dijeron, EDPO, por lo menos cinco o seis días. Y luego tuve nueve días. Por supuesto que el comienzo, el que nunca dejó de comer, como yo, que todavía dejaste el momento, no que sabía, es punto de ver. El tercer día ya es como un síndrome terrible, que yo quería comer lo que me trae el amor. Y tuve una decisión tan fuerte superarse, 30. maintained es un síndrome. Y tú.